Con la intención de que las autoridades y las ciudadanías se involucren y aprendan el lenguaje de señas mexicana, asociaciones michoacanas para sordos y de intérpretes difundirán en próximas fechas una serie de videos donde funcionarios y personajes de la vida política mandarán con esta lengua un mensaje de felicitación a las personas con discapacidad auditiva. En entrevista para Provincia, Julio César Almanza Vega, secretario de la Asociación Michoacana de Intérpretes e integrante de la Asociación Michoacana para Sordos, explicó que esta actividad es a efecto de concientizar más a la población, ya que este sector poblacional necesita de gente que conozca a detalle su forma de comunicación. Grabamos a algunos funcionarios públicos diciendo un mensaje acerca del Día Internacional o Semana Internacional del Lengua de Señas. Entonces por ahí grabamos a Alfonso Martínez, grabamos al coordinador del TRD, grabamos a la diputada del PRI también, ¿no? Una diputada. Y sale el mensaje, pero ellos lo dicen en señas. Es lo que nos gustó, entonces nosotros nos apoyamos un poquito para que hicieran. También sale Daniel Moncada. El también intérprete certificado en lengua de señas informó que aún no se tiene fecha para iniciar la difusión de la producción audiovisual, pero adelantó que será a través de los medios de comunicación que lo permitan. Este domingo 27 de septiembre, con diversas actividades encaminadas a mostrar a la gente que las personas con discapacidad auditiva son capaces de realizar cualquier trabajo, se festejará en varios países del mundo el Día Internacional de las Personas Sordas. Al respecto, en todas las naciones donde se celebra este día se realiza una marcha en la capital donde participan personas sordas y asociaciones en pro de este sector poblacional. Sin embargo, en lo particular, las organizaciones michoacanas no realizarán ninguna acción en la ciudad de Morelia. La marcha que se hace aquí en Michoacán decidimos no hacerla por el motivo de que siempre, siempre y constantemente hay marchas aquí, ¿sale? Entonces, ya la mayoría de la gente ya no voltea a ver en realidad de qué se trata la marcha, sino dicen, ay, ahí van estos otra vez. Ya lo mismo de siempre, de seguro somos los maestros, ya ni siquiera voltean a ver, entonces dijimos nosotros, el caso de Michoacán no tiene caso hacia una marcha, mejor vamos en otras actividades. Agregó que este domingo estarán repartiendo alfabetos manuales a las plazas del Centro Histórico de la Capital para acercarse a la gente, dándoles la experiencia de ver platicando a las personas con esta discapacidad y si lo desean, dijo, les enseñarán a decir algunas palabras en el lenguaje de cindias mexicana. Más información en provincia.com.mx Más información en provincia.com.mx